Kenneth Block, nacido el 21 de noviembre de 1967, es un piloto profesional de rally con la división Hunnigan Racing, anteriormente conocido como Monster World Rally Team. Block también es uno de los cofundadores de DC Shoes. Asociar esta figura con los deportes extremos es lo habitual y lo que corresponde, ya que su fama vino asociada a ello. Pero lo que la mayor parte de los espectadores no sabe, es que el oriundo de California también es un exitosísimo empresario. Allá por el año 1994, fue el encargado, junto a Damon Way, de fundar la conocida empresa de calzados y ropa en general, DC Shoes. Esta compañía fue desarrollada con el objetivo de crear ropa específica para personas que se dedican a deportes urbanos. Este concepto fue un acierto en tiempo y forma, ya que supieron entender el mercado y la moda que imperó en la década de los 90, lo que los llevó a tener un crecimiento muy acelerado. Para el año 2004, lo que había comenzado como un emprendimiento entre dos amigos, ahora era una inmensa empresa internacional. Ese año, Block y su socio reciben una oferta millonaria por parte de la empresa Kicksilver, la cual quería adquirir su firma. La propuesta es aceptada, y de esta manera, Ken no solo se torna más millonario, también se muestra con horarios menos ajustados, ya que se mantiene trabajando en la empresa que creó, pero con unas responsabilidades mucho menores. Ya habiendo pasado por múltiples deportes extremos y mostrando un largo historial de lesiones, decide a sus 38 años ingresar en el mundo del rally profesional. Lo hace de la mano de Rally América en 2005, una categoría norteamericana de un nivel excelente, pero que no llega a ser tan prestigiosa y competitiva como el WRC, World Rally Championship. Ingresa a esta última en 2007 con un Subaru empresa, el cual no es de equipo oficial, pero de todas formas, logra asistir a todas las fechas. Es para destacar que en las temporadas 2007, 2008 y 2010, el californiano participó tanto del Rally América como del WRC. Desde el último año nombrado hasta 2014, se dedicó exclusivamente a la categoría de nivel internacional. Mientras hacía su vida de piloto, dedicaba sus tiempos libres a la realización de videos. No sabemos realmente si sus primeras producciones, aquellas en las que aparecía todavía de la mano de Subaru, tenían fines comerciales, pero definitivamente le gustaron al público de YouTube. El primer video denominado Ginkana Practice, fue publicado en la red social el 11 de noviembre de 2008, y hasta el día de hoy, lleva más de 15 millones de visitas. Sus videos posteriores fueron sumando más presupuesto y a su vez más visualizaciones. En 2009, Blogs se le proporcionó un nuevo Subaru WRX STI 2008 para competir. El señor Blogs decidió competir en el Rally de Bayes-Challoc del Campeonato Canadiense de Rally, para obtener experiencia con su auto nuevo de rally, y también para prepararse para el Campeonato Mundial de Rallyes a finales de ese año. Blogs tuvo su primera victoria en el Rally de Bayes-Challoc. Esto solo fue el segundo evento para el nuevo auto. Blogs y su copiloto no han podido obtener los puntos de campeonato en el evento, debido a no tener una licencia de competencia de Canadá. Blogs compitió en el Rally de Nueva York y terminó en primer lugar. En la competición X Games, Blogs finalizó empatado por el tercer puesto con Dave Mirra. Este hecho se debió tanto a los competidores como a los problemas con su vehículo. Blogs, quien llegó a las semifinales del evento, tuvo un problema de radiador después de aterrizar torpemente en un salto. Con los dos competidores en tercer lugar, sin poder competir por los carros dañados, las medallas fueron otorgadas a los dos. Ken Blogs compitió en el Campeonato 2008 de Rally América Nacional, que concluyó el 17 de octubre de ese mismo año, en el evento que terminó segundo en la carrera con una contundente victoria en la última fecha. En la etapa del Lago Superior Performance Rally, Blogs terminó más de un minuto por delante de su competidor más próximo, y se aseguró la segunda posición general. Para 2009, quiso participar en tres fechas en el Campeonato Mundial de Rally. Para 2010, el piloto de rallies en Estados Unidos, amante de los deportes extremos y creador de las llamadas Rally Ginkanas, cerró un acuerdo para participar en el Campeonato Mundial de Rally, y lo hizo en un auto del Monster World Rally Team. Chris Atkinson, ex piloto del equipo Subaru World Rally Team, fue el compañero de Blogs en el equipo oficial de la bebida energética Monster. Ken Blogs, hasta ese año piloto inseparable de Subaru con su empresa WRX STTI, con su fichaje por Ford ya confirmado de forma oficial, pasa a conducir el Ford Fiesta y Focus en diversas competiciones, pilotando en primer lugar un Ford Focus WRC preparado por M-Sport en numerosas pruebas del Mundial de Rallys con el equipo Monster World Rally Team, patrocinado por la marca de bebidas energéticas. El piloto ya había sido el novato del año en el Campeonato Americano de Rallys en 2005, y fue tres veces medallista en los X Games. Blogs disputó los X Games de Los Ángeles 2011 con un Ford Fiesta oficial del equipo Monster, donde quedó clasificado de número 11. En 2012, tras la ausencia en las dos primeras citas del año, Blogs continuó su participación en el Campeonato Mundial de Rally, corriendo en el Rally México en esta ocasión con un compañero de equipo, el australiano Chris Atkinson, ambos con un Ford Fiesta WRC. Por otra parte, disputó el Campeonato Global de Rally Cross con un Ford Fiesta de Monster, fue segundo en los X Games de Los Ángeles y quinto en New Hampshire, por lo que resultó quinto en el campeonato. En su primera prueba del año 2013 en el Rally México, Blogs terminó en el séptimo lugar general, con lo que consiguió sus primeros seis puntos del campeonato. Este resultado representa su mejor registro dentro del campeonato mundial hasta esa fecha. Blogs disputó el Global Rally Cross Championship con un Ford Fiesta, ahora con el equipo Húnigan. Fue segundo en los X Games Múnich y en Bristol, y ganó la última fecha en Las Vegas, su primera victoria en Rally Cross. Por tanto, resultó tercero en el campeonato, por detrás de Thomas Heikinen y Tanner Fouse. En 2014, participa en el Rally de Cataluña, quedando en la dodécima posición tras golpear una roca en la última etapa. En el Global Rally Cross Championship ganó en Charlotte y Las Vegas, y obtuvo podios en Nueva York, Daytona y las dos mangas de Los Ángeles. Así, quedó segundo en el campeonato, perdiendo por cinco puntos ante Johnny Wyman. Por otra parte, disputó tres fechas del campeonato mundial de Rally Cross, obteniendo un tercer puesto en Noruega y un cuarto en Francia. Para 2015, Blogs continuó en el campeonato global de Rally Cross con un Ford Fiesta. Obtuvo tres victorias en Ford Leuderdale, Jacksonville y Detroit One, así como un segundo puesto y un tercero. Sin embargo, obtuvo resultados pobres en las cinco fechas finales, por lo que quedó relegado a la séptima posición general. En 2016, Blogs pasó a competir en el campeonato mundial de Rally Cross con un Ford Focus de su equipo Hunigan, y preparado por el equipo Rallys M Sports. En 2017, en el campeonato mundial de Rally Cross con su Ford Focus de su equipo Hunigan, pero faltando solo una fecha para la finalización de la temporada, el equipo decide retirarse por los malos resultados obtenidos. Ken Blogs pasó varios meses planeando cómo recuperar el que era uno de sus mayores caprichos dentro de un garaje, que a cada adquisición que pasaba tenía menos espacio disponible. Junto al Ford RS 200 y a sus Honey Court y Honey Truck, el Ford Score RS Coast Guard Grupo A se había convertido en un deseo a perseguir, en esta ocasión no solo como un vehículo de colección, sino también para utilizarlo en carrera. Es por ello que compró una unidad del Grupo A de principios de la década de los 90, y lo puso al día no solo para que fuera protagonista de su Jinkana Ten, sino también para competir a su volante en el campeonato ARA, el americano de Rallys, durante 2018. Los inicios fueron duros para Ken, que estaba acostumbrado a la conducción de autos mucho más potentes y modernos, como lo eran el Ford Focus RS RX Supercar, que empleó en el mundial de Rally Cross o en el recién creado RX. Aquella primera versión apenas competiría en una prueba, en la que terminaría tercero antes de que en el New England Forest Rally, una salida de pista con vuelco, terminaba provocando un conato de incendio que llevaría al Ford Focus RS Coast World a ser pasto de las llamas. Pero eso no impidió a Block recuperar el proyecto un año más tarde y darle una vuelta de tuerca. Llegaba a la versión 2.0, y lo hacía a través de una nueva unidad que recibiría a sus nuevos elementos aerodinámicos y estéticos. El objetivo en 2019 fue el de hacer un tour mundial con su nuevo Ford Focus RS Coast World, no faltando a citas ineludibles como la Jinkana Grid, que ese año se realizó en Polonia, o al Festival de la Velocidad de Wood Watt, lugar al que también acudiría su Huni Truck. Además de estos eventos, Block preparó un calendario de rallies por todo el mundo, con un inicio en Estados Unidos para competir en su prueba favorita, el 100 Acres Watt, antes de cruzar el charco y participar en carreras tan destacadas, como el Donner Rally, el Rally Legend, Rally to the Lights, o el neozelandés Fan Hurray, considerado una de las citas de esta disciplina más bonitas del planeta. Ken ganó una gran base de admiradores, después de que comenzó a participar como piloto de rally. Como resultado, ha apreciado entretener a las personas al poner en riesgo su vida, y ganarle un patrimonio neto de más de 230 millones de dólares, a partir de julio de 2020. Ha colaborado con muchas compañías automotrices y deportivas, y ha establecido un nombre en la industria textil, ya que su compañía DC Shoes ha sido lo suficientemente popular. También ha colaborado con compañías de videojuegos, como Electronic Arts, para el juego Nick for Speed. Ken Block ha sido una verdadera inspiración, y es admirado por sus fanáticos por tomar sus riesgos temerarios. Él ya tiene todo el dinero del mundo, y no necesita hacer sus acrobacias locas. Él hace los trucos porque los ama, y siente pasión por los desafíos extremos. Él no hace los trucos de fama o el dinero. Cuando se atienden todas sus necesidades básicas, todo lo que le queda por hacer, es perseguir lo que ama. Y bueno, hasta aquí esta gran historia. Si te gustó el video, por favor dale a like, suscríbete, y activa la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!